¿Sabías que la menopausia afecta a todas las mujeres, pero sus síntomas pueden variar ampliamente? ¿Has notado cambios en tu cuerpo y te preguntas si podrían estar relacionados con la menopausia? La menopausia es una etapa natural en la vida de una mujer que marca el final de su ciclo menstrual, y por ende, la capacidad de concebir de manera natural. Este proceso biológico suele ocurrir en la mediana edad, generalmente entre los 45 y 55 años, aunque puede presentarse antes o después de este rango de edad. Durante la menopausia, los ovarios dejan de liberar óvulos, y disminuye significativamente la producción de hormonas femeninas, especialmente estrógenos y progesterona. La menopausia se divide en tres fases principales. 1. Perimenopausia Esta es la fase de transición antes de la menopausia completa. Durante este periodo, los niveles hormonales comienzan a fluctuar, y las mujeres pueden experimentar síntomas como irregularidades en el ciclo menstrual, sofocos y cambios de humor. La perimenopausia puede durar varios años hasta que los periodos menstruales cesen por completo. 2. Menopausia Se considera que una mujer ha alcanzado la menopausia cuando ha pasado un año completo sin menstruar. Este es el punto culminante del proceso, y marca el fin de la capacidad reproductiva. Durante la posmenopausia, los síntomas menopáusicos pueden disminuir, pero el riesgo de ciertas condiciones de salud, como la osteoporosis y las enfermedades cardiovasculares, puede aumentar debido a la baja persistente de los niveles de estrógenos. La menopausia es una parte natural del envejecimiento y no una enfermedad. Es importante reconocer estos cambios y buscar apoyo médico y emocional para manejar los síntomas, y mantener una buena salud durante y después de la menopausia. La menopausia trae consigo una variedad de síntomas que pueden variar en intensidad y duración de una mujer a otra. Los sofocos son uno de los síntomas más frecuentes y característicos de la menopausia. Se describen como una sensación repentina de calor que se extiende por la parte superior del cuerpo, especialmente en la cara, el cuello y el pecho. Estos episodios pueden durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos, y suelen ir acompañados de enrojecimiento de la piel y sudoración. Los sofocos pueden ser especialmente molestos durante la noche, causando sudores nocturnos y afectando la calidad del sueño. Los sudores nocturnos son episodios de sudoración intensa que ocurren durante el sueño, a menudo asociados con los sofocos. Pueden interrumpir el descanso, provocando insomnio y fatiga diurna. Estos síntomas pueden ser muy perturbadores y afectar significativamente la calidad de vida. Cambios en el ciclo menstrual Antes de que los períodos menstruales cesen por completo, es común experimentar irregularidades en el ciclo menstrual. Esto puede incluir períodos más cortos o más largos, cambios en el flujo menstrual y la aparición de manchado entre períodos. Estas irregularidades son una señal de que el cuerpo está comenzando la transición hacia la menopausia. Sequedad vaginal La disminución de estrógenos puede provocar sequedad vaginal, que a su vez puede causar picazón, irritación y dolor durante las relaciones sexuales. Este síntoma puede ser muy incómodo, pero hay tratamientos disponibles, como lubricantes y cremas vaginales, que pueden ayudar a aliviar la sequedad. Cambios de humor Los cambios hormonales durante la menopausia pueden afectar el estado de ánimo. Es común experimentar irritabilidad, tristeza, ansiedad e incluso depresión. Estos cambios de humor pueden ser impredecibles y a veces difíciles de manejar, pero es importante buscar apoyo y, si es necesario, tratamiento profesional. Muchas mujeres notan un aumento de peso durante la menopausia, especialmente alrededor de la cintura. Este cambio puede estar relacionado con el metabolismo más lento y la redistribución de la grasa corporal. Mantener una dieta equilibrada y hacer ejercicio regularmente puede ayudar a controlar el peso durante esta etapa. Algunas mujeres experimentan lo que a menudo se llama niebla mental durante la menopausia. Esto puede incluir dificultades para concentrarse, olvidos y problemas para recordar información. Estos síntomas pueden ser frustrantes, pero generalmente son temporales y mejoran con el tiempo. La menopausia es una transición natural y cada mujer la experimenta de manera diferente. Es importante estar informada sobre los posibles síntomas y buscar apoyo médico si es necesario para manejar esta etapa de la vida con la mejor calidad posible. Recuerda que hay muchas opciones disponibles para aliviar los síntomas y mejorar el bienestar general. Impacto en la vida de las mujeres La menopausia tiene un impacto significativo en la vida de las mujeres, afectando diversos aspectos físicos, emocionales y sociales. Estos cambios pueden ser desafiantes, pero comprenderlos y saber cómo manejarlos puede hacer una gran diferencia. Aspectos físicos Uno de los cambios más evidentes es en el cuerpo. Muchas mujeres experimentan sofocos, sudores nocturnos y sequedad vaginal. Estos síntomas pueden causar incomodidad y afectar la calidad del sueño, lo que lleva a una sensación de fatiga constante. Además, la disminución de los niveles de estrógenos puede contribuir a un aumento de peso y una redistribución de la grasa corporal, principalmente alrededor del abdomen. La piel y el cabello también pueden verse afectados, con una pérdida de elasticidad y brillo. Los cambios hormonales durante la menopausia pueden influir en el estado emocional. Estos sentimientos pueden estar relacionados con la percepción del envejecimiento y la transición hacia una nueva etapa de la vida. La dificultad para concentrarse y los problemas de memoria son otros síntomas comunes que pueden afectar la vida diaria y el desempeño laboral. La menopausia también puede impactar las relaciones personales. La sequedad vaginal y la disminución del deseo sexual pueden afectar la intimidad con la pareja, generando tensiones y malentendidos. La irritabilidad y los cambios de humor pueden afectar las relaciones familiares y sociales. Los cambios físicos y emocionales pueden influir en la autoestima y la confianza de una mujer. La percepción del envejecimiento y los estereotipos sociales asociados a la menopausia pueden hacer que algunas mujeres se sientan menos seguras de sí mismas. Es importante recordar que la menopausia es una etapa natural, y que cada mujer la vive de manera diferente. La disminución de los estrógenos puede aumentar el riesgo de osteoporosis, haciendo que los huesos se vuelvan más frágiles y susceptibles a fracturas. Es fundamental mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente y realizar chequeos médicos periódicos para monitorear la salud y prevenir complicaciones. La menopausia es una etapa de transición que, aunque desafiante, también puede ser una oportunidad para enfocarse en el autocuidado y el bienestar. Buscar apoyo médico y emocional, y adoptar un estilo de vida saludable puede ayudar a las mujeres a navegar por esta etapa con mayor confianza y bienestar. Buscar apoyo médico y emocionales a las mujeres 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 ¡Gracias!